Jóvenes, muy buenos días. En esta ocasión haré uso del software FluiSIM para simular una serie de circuitos hidráulicos básicos. En esta ocasión vamos a comenzar con el caso 1, es el accionamiento de un cilindro de simple efecto usando una válvula 3.2 accionada por palanca y retorno por muelle. En este software se arrastran los elementos, en este caso se necesita girar el cilindro de simple efecto, se necesita también un grupo de accionamiento o un grupo motriz como dice aquí en el software. Se puede ajustar la pantalla. Es necesario aquí buscar una válvula 3.2. La válvula debe ser configurada en accionamiento por palanca y retorno por muelle. El mismo software indica cómo debe quedar configurada la válvula. Este circuito nos sugiere ubicar una válvula de cheque entre el grupo de accionamiento y el punto P de la válvula con el fin de que no se devuelva el aceite. Que el aceite fluya en un solo sentido. Se puede mover aquí y el cilindro para que regrese es necesario simularle una fuerza. En este caso en el perfil de fuerza se pueden poner unos 100 newton. Aquí se puede ubicar también un manómetro. Todos estos elementos hay que buscarlos dentro de los elementos de medida y ubicarlos. Él indicará la presión del sistema. También nos sugiere el circuito que agreguemos una válvula limitadora de presión adicional. Se ubicamos en este punto y buscamos la válvula limitadora de presión. Aquí está la válvula limitadora de presión. En este punto hay que configurar esta válvula limitadora de presión que viene con el grupo de accionamiento se va a ubicar se va a setear a una presión de 100 bares. Pero esta que es la que va a manipular el usuario debe estar a una presión menor. Digamos 70 bares. Aparte de eso aquí también pueden configurar el caudal del grupo de accionamiento. En este caso son 2.4 litros por minuto. Y en este punto podría ser conectado al tanque directamente o como en los sistemas hidráulicos es posible agregarle un tanque para que no se crucen tanto las mangueras. Entonces este punto T representa exactamente cualquiera de estos dos puntos. Ahora se puede proceder a simularlo. sale el cilindro y hace falta algo para que funcione bien y es lo siguiente. Hace falta también agregarle a este punto T una salida al tanque como lo dice el plano porque entonces no estaríamos garantizando que el aceite del cilindro se vaya al tanque cuando regrese. El cilindro sale y regresa. Esa es la forma el circuito más sencillo para gobernar un cilindro de simple efecto. Este segundo circuito tiene que ver con el accionamiento de un cilindro de doble efecto usando una válvula distribuidora 4.2 para ello se seguirá los mismos pasos que en el circuito anterior. Se arrastra el grupo de accionamiento en este caso se necesita un cilindro de doble efecto el cilindro de doble efecto va a ser gobernado con una válvula 4.2 la cual hay que configurar accionamiento manual en este caso lo voy a cambiar digamos con palanca con enclavamiento retorno por muelle acepto el punto P con el punto P T con T y aquí necesita una válvula de estrangulación antirretorno para regular la velocidad en un solo sentido aquí está se gira se ubica se ajusta para poder ver mejor y se conecta de esa manera esto representa digamos el circuito más sencillo para gobernar un cilindro de doble efecto aquí está el cilindro sale el cilindro regresa sale y regresa esta válvula de estrangulación un antirretorno puede ser configurada para graduarle el porcentaje de abertura de la válvula en este caso el cilindro va a salir un poco más lento ahí estamos regulando el porcentaje de abertura ahí está regresa este circuito que tenemos a la derecha representa el circuito hidráulico para el accionamiento de una de una plataforma que necesita levantar 5000 kilos podríamos modificar el circuito anterior para adaptarlo a este nuevo circuito este nuevo circuito requiere una válvula 4-3 con centro tándem o centro en circunvalación o derivación para ello lo podemos buscar aquí se conecta el punto P al punto P el punto T no se va a comunicar directamente al tanque sino que va a pasar a través de un filtro de retorno todo el aceite antes de llegar al tanque va a pasar por el filtro de retorno pero los filtros trabajan siempre en en llave con una válvula de cheque internamente traen esta válvula de tal manera que en condiciones normales el aceite pasa por el filtro pero cuando se tapa el aceite pasa entonces por la válvula de cheque solamente que en este caso la válvula de cheque debe ser configurada para que quede en la orientación correcta 180 debería quedar así queda en esta en condiciones normales el aceite pasa por el filtro y cuando se tapa el aceite pasa entonces por el cheque se conecta aquí la válvula de estrangulación antirretorno el cilindro aquí en este caso solamente se va a regular la velocidad de salida si se quiere regular tanto la velocidad de salida como la velocidad de entrada podría hacerse simplemente copiar y pegar y se ubica entonces ya con esa configuración se puede regular tanto la velocidad de salida como la velocidad de entrada del cilindro se ha decidido ubicar una válvula limitadora de presión adicional externa al del grupo de mantenimiento al del grupo motriz y esto se puede hacer con lo siguiente la válvula limitadora de presión la válvula limitadora de presión descarga a un tanque al mismo tanque solamente que el símbolo puede ser repetido y se conecta aquí a la descarga de la bomba pues importante es verificar que el grupo de accionamiento tenga una presión alta 100 bares y que esta válvula limitadora necesariamente tiene que tener una presión menor así de esa manera con este circuito ya es posible obtener una regulación diferente del cilindro porque aquí con la válvula 4-3 puede salir se detiene regresa se detiene sale se detiene sale se detiene puede tener tres posibilidades de maniobra y esta válvula 4-3 cuando está en esta situación media pues el aceite va directamente de la bomba va pasa por el filtro y regresa al tanque con una mínima presión la presión que se está manejando aquí no es ni siquiera de un bar 0,59 bares es decir que el aceite en este momento no necesita levantarse tanta presión para poder volver al depósito es posible cambiar la configuración de esta válvula dándole doble clic y configurándole por lo menos un centro diferente centro cerrado entonces lo que sucede con esto a diferencia del circuito anterior es que cuando está en la posición media pues la bomba tiene que mantener una alta presión no como en el caso anterior que cuando estaba en la posición media el aceite iba libremente al tanque sin levantar tanta presión entonces la válvula con centro de circulación ahorra energía con respecto a esta solamente que cada una de ellas tiene su propia aplicación en diferentes circuitos hace lo mismo se detiene mientras que la 4.2 no permite esto simplemente para la 4.2 sale y regresa tiene dos posiciones esta tiene tres posiciones este circuito que se encuentra a la derecha es utilizado para regular la velocidad constante de salida del cilindro a través de esta válvula esta válvula es la válvula reguladora de caudal constante la válvula 4 siempre trabaja en paralelo con una válvula de cheque para que el aceite necesariamente tiene que subir en forma regulada pero cuando el aceite va a bajar o va a salir del cilindro le quede fácilmente pasar a través del cheque y de este lado de este lado se va a poner una válvula de contrabalance una válvula de contrapresión que va a permitir sujetar hidráulicamente el cilindro ¿cómo funciona esto? cuando el sistema aplique presión al cilindro en este punto el aceite de esta recámara solamente podrá salir cuando se alcance la presión seteada en esta válvula esta válvula hace las veces de válvula de secuencia solamente cuando se alcance la presión en esta válvula PE2 que es una válvula de secuencia el aceite irá al depósito esto se usa generalmente para sujetar hidráulicamente el cilindro y que salga sin sacudidas va a salir con una velocidad constante y va sin sacudidas entonces lo que se va a hacer es modificar el circuito que se encuentra aquí se puede tocar esta válvula puede cambiar el centro centro de circunvalación se pueden dejar estos mismos elementos y hacerle un trabajo a la parte superior estas válvulas se van a quitar y se va a trabajar entonces con lo siguiente una válvula de reguladora de caudal constante habría que buscarla aquí válvula direccional de dos vías aquí está se busca por su símbolo se gira queda de esta manera se conecta así podemos regular la velocidad del cilindro que sale y se va a trabajar con una válvula de cheque en este caso la válvula de cheque debe de ser puesta a 90 grados así de esa manera y del otro lado se va a poner una válvula una válvula de vías que prácticamente una válvula limitadora de presión que nos puede hacer esa función de válvula de retención solamente que debemos de calibrar la válvula para que tenga una presión no tan alta por lo menos unos 10 bares con unos 10 bares de presión genera la fuerza de contrapresión necesaria y en este caso también necesita una válvula de cheque que sí va a trabajar en este sentido recordemos que esta válvula está calibrada a 70 bares esta está calibrada a 100 bares y esta simplemente a 10 se le pueden poner digamos un manómetro se busca digamos los elementos de medición para poder ver y esta válvula esta válvula se calibra a tantos litros por minuto por menos un litro por minuto el grupo de accionamiento es capaz de manejar 2.4 litros por minuto y él va a manejar un solo litro por minuto ¿qué se puede hacer aquí? para comprobar de que de que la válvula realmente sí está haciendo su trabajo es ponerle un caudalímetro algo que registre el caudal que está pasando por esta línea un medidor de caudal entonces medidor de caudal lo puedo poner aquí debería arrojar cuando funcione que está funcionando a un litro por minuto aquí podría simplemente mirar a partir de aquí aumentar un poco y simularlo entonces aquí podríamos ver lo siguiente en este punto aquí se ve que está pasando un litro por minuto o algo muy parecido a un litro por minuto podemos utilizar la opción de paso único y es que podemos ver cómo fluye el aceite aquí podemos darnos cuenta de que la válvula de cheque no deja pasar el aceite en este sentido el aceite está pasando al cilindro a través de la válvula reguladora de caudal constante y se está midiendo aquí el caudal es prácticamente un litro por minuto el aceite que se desaloja de aquí de la única forma que pueda salir es que aquí se alcance por lo menos los 10 bares que se calibraron en esta válvula 12 bares y no puede pasar por aquí tiene que pasar necesariamente por la válvula por la válvula de secuencia y de regreso la forma de trabajo del el sistema es el siguiente el aceite llega aquí no puede pasar a través de la válvula y le queda fácilmente entrar por la válvula de cheque al cilindro directamente el aceite que desaloja de este lado pasa libremente es por el cheque realmente el software está mostrando que puede pasar por aquí pero realmente el aceite pasa libremente es por el cheque no por esta no por esta válvula comienzo este circuito el que se encuentra a la derecha representa circuito hidráulico al cual se requiere regularle la presión que llega al cilindro a través de esta válvula reguladora de presión la idea es que cuando el vaya avanzando la presión de este manómetro siempre sea la misma sin importar si se encuentra con algún con algún obstáculo el salir con la misma presión en este lado del cilindro sabiendo que tiene un área constante representa que va a salir con una fuerza constante y lo que se quiere es regular la velocidad también se va a regular la velocidad con la que sale el cilindro pero a través de esta válvula con el aceite que sale del cilindro el aceite que sale que se desaloja del cilindro es el que se va a regular porque no puede pasar por el cheque sino que necesariamente tiene que pasar a través de la válvula de estrangulación y está gobernado en su dirección a través de una válvula 4-3 con centro en circunvaración tal y como está aquí entonces aquí vamos a proceder a completar la parte de control de este circuito y consiste en lo siguiente se necesita encontrar una válvula reguladora de presión dice válvula direccional de tres vías reguladora de presión una reguladora de presión de tres vías con orificio de escape en ese caso ella trabaja alimentada por el punto P del punto A sale hacia el cilindro se requiere trabajar con un manómetro para poder ver que la presión es casi casi constante y ella trabaja debe garantizarse que cualquier exceso de presión que haya en la línea se vaya al tanque eso se logra con el tanque aquí en la entrada se puede repetir el símbolo del tanque los sistemas hidráulicos tienen un solo tanque pero ese tanque en el símbolo de los circuitos se puede repetir se acostumbra trabajar esta válvula en paralelo con una válvula de cheque verificar la dirección de la válvula de cheque para que trabaje exactamente como está en el circuito para ello se debe girar 180 180 grados aquí y del otro lado va a utilizar una válvula antirretorno estranguladora o estrangulación antirretorno que se gira vamos a mirar 90 grados a ver si realmente queda como es yo quiero que regule así no está correcto hay que girar los 180 para poder hacer lo que se quiere es que cuando el aceite salga por aquí pase por la estrangulación y de aquí de esa manera miramos a ver que es lo que sucede como funciona el circuito y aquí miramos a ver paso a paso creo que hacía falta algo y era calibrar la válvula reguladora de presión la válvula reguladora de presión está a 10 bares ponerle aquí unos 40 bares recuerden que aquí tenemos disponible unos 70 si puede regular de 70 lo puede pasar a 40 bares ella para regular la presión realmente es una reductora de presión sin embargo como no tiene mucha carga realmente no necesita tanta presión para que él salga cuando regresa el aceite de este lado no se va por este lado como lo indica el software se va fácilmente a través del cheque y cuando el aceite sube no pasa por la estrangulación sino que pasa a través de la válvula de cheque antirretorno aquí está sale con una misma presión regresa libremente se puede detener en cualquier lugar aquí se puede observar lo siguiente que aunque el sistema esté a unos 70 bares y se esté yendo a través de la limitadora pues esta parte del circuito se va a mantener a 40 debido a la regulación de presión él baja de 70 a 40 bares es decir una reductora de presión con orificio de escape el circuito mostrado sirve para mostrar digamos la aplicación de la válvula de cheque desbloqueable esta válvula se llama la válvula de cheque desbloqueable es útil para sostener cargas suspendidas de un cilindro un cilindro que tenga una carga la podemos suspender fácilmente a través de una válvula de cheque desbloqueable que se quede en cualquier parte del recorrido ya sea un automóvil una plataforma o cualquiera de ellas ¿cómo funciona? funciona como una válvula de cheque común y corriente el fluido el flujo pasa de A a B normalmente pero de B hacia A no puede pasar a menos de que se le envíe una señal piloto hidráulica de desbloqueo es decir el cheque se puede desbloquear a través de una señal X que puede ser enviada a través de una válvula 3-2 como esta normalmente cerrada vamos a proceder a simularlo en la simulación voy a agregar unas válvulas reguladoras de velocidad entonces se inicia con el grupo de accionamiento el cilindro hidráulico de doble efecto que en este caso se va a girar 90 grados para que quede vertical se necesita una válvula 4-2 también podría ser una válvula 4-3 acionamiento por palanca con enclavamiento podría ser retorno por muelle se va a necesitar una válvula de cheque desbloqueable aquí se va a conectar el punto A punto B aquí voy a poner una válvula como esta una válvula de estrangulación y antirretorno para eso de regular la velocidad se va a calibrar digamos a porcentaje de abertura un 4% se puede copiar y pegar cualquier elemento en este software se conecta aquí ahora si se simula en este momento pues el cilindro podrá subir pero ya no podrá bajar porque se le está enviando el aceite en la parte de arriba pero el aceite de la parte de abajo está bloqueado así de esa manera necesitamos algo que nos permita desbloquear esta válvula y para eso podríamos utilizar una válvula 3-2 con accionamiento por aquí podríamos conectar este punto T lo podríamos conectar aquí al punto T el punto P se debe conectar aquí o simplemente los puntos T agregarles un tanque y esto conectarlo aquí a la válvula de esa manera tendríamos entonces la válvula que nos permitiría desbloquear vamos a bajarle un poquito más la velocidad un 1% para poder ver el efecto y aquí se puede ver sube cuando le digo ahí se va a quedar en el medio le estoy diciendo baje pero no puede cuando va a bajar cuando la desbloquee cuando le llegue la señal de desbloqueo esta válvula se abre y desbloquea aquí le voy a decir sube sube normalmente pero para qué pero para qué baje ahí le estoy diciendo baje pero no baja porque tengo que desbloquearla entonces ese es uno de los tipos de válvula que se necesitan cuando se necesita mantener una carga suspendida se quede ahí sin que se mueva ahí muestra su uso la válvula de cheque de bloqueable el circuito que están viendo corresponde al circuito hidráulico requerido para el control de un motor hidráulico este es el motor hidráulico el motor hidráulico a diferencia de un motor eléctrico está diseñado para generar un movimiento de eje circular rotatorio pero con un alto torque un eje moviéndose con un alto torque para mover grandes hacer grandes fuerzas con el eje podría decirse que velocidades bajas alto torque el motor eléctrico sería altas velocidades torque bajo y estos son todos los elementos que lo acompañan para poder regular su movimiento de que que se mueva a la derecha con esta válvula 4-3 centro tándem permite mueve a la derecha se mueve a la izquierda o en el centro se detiene poco a poco podemos ir viendo ahora analicemos el hecho de cuando llega la presión en esta línea cuando llega la presión en esta línea el cilindro se va a mover a la derecha y el aceite se va al depósito pero lo voy a simular y con la simulación voy a explicar mejor su funcionamiento para ello entonces arrastro el grupo motriz en este caso también lo podría reemplazar simplemente por un un punto de suministro de aceite y un tanque para ser más simplificado utilizo una válvula 4-3 centro tándem le calibro la presión la presión va a trabajar a 100 bares con 2 litros por minuto el circuito pide o requiere que se le ubique una válvula limitadora de presión en la descarga de la bomba y en ese caso se necesita también una descarga a tanque esto va a estar calibrado a 50 bares puede ser tanque con tanque luego se necesita un motor hidráulico este se llama un hidromotor que se gira 90 grados y se necesitan un par de válvulas reguladoras de caudal aunque no son reguladoras de caudal constante vamos a verificar que estén exactamente iguales aquí vamos a ponerle una velocidad baja o un porcentaje de abertura pequeño un 3% recuerden que se pueden copiar y pegar vamos a tratar de seguir el mismo esquema que está ahí ahí se conecta se conecta a través de esto y se conectan aquí el punto punto A punto B ahora se requieren la ubicación de unas válvulas unas válvulas que van a ser de seguridad van a proteger el sistema contra contra sobrepresión o vacío más que todo contra sobrepresión que van a ser estas válvulas que están aquí que podemos utilizar unas válvulas limitadoras de presión para que hagan ese trabajo recuerden que se necesita un pequeño tanque que puedo copiar y pegar esto lo puedo copiar bueno primero lo voy a calibrar a una presión no a 50 bares sino que tengo que ponerle por lo menos como 10 bares ahora les explico por qué una presión relativamente pequeña dependiendo de la función que tenga la válvula la función que tiene la válvula en este caso se podría ver digamos con su funcionamiento él se está moviendo ahí estamos viendo que el aceite llega a través de la válvula llega al cilindro y se está moviendo con 84 revoluciones por minuto ¿cómo le podemos aumentar la velocidad? dejándole pasar más aceite ahí hay normal pero cuando se detiene cuando se detiene de pronto la detención del motor no es como aquí en el software que se detiene inmediatamente no si tiene una carga que está en movimiento la bomba va a seguir tratando de sacar aceite de esta línea que está cerrada y la va a enviar a esta otra línea que también está cerrada entonces en esta línea va a generar un vacío y en esta otra línea va a generar una sobrepresión porque está tratando de sacar aceite de aquí que está cerrado y enviando ese aceite a otra tubería que también está cerrada entonces esta válvula evita de que esta línea se presurice entonces cuando se aumenta mucho la presión llega a 10 bares se va al tanque pero no se ha resuelto el problema de la succión y para eso está entonces esta válvula esta válvula es una válvula que garantiza que le llegue aceite al motor cuando está jalando aceite de este lado cuando está generando una succión y para ello entonces se utilizan este está así se copia se pega pero en realidad tiene que ser utilizado a 180 grados para que queden de la misma manera y este se conecta aquí 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 son circuitos hidráulicos que ya están establecidos sin embargo aquí también dice el el sistema hidráulico que agreguemos una válvula de cheque aquí aquí está aquí está y vamos a quitarlo porque no nos va a permitir hay que organizarse para poder hacer las conexiones y de aquí conectarlo ahora sí entonces ahí está el circuito ahí está el circuito esto hay que corregirlo porque esto no puede estar al 100% 100% significa que estaría el motor a su máxima velocidad si se pone un 50% estaríamos regulándolo aquí podríamos ver el funcionamiento ya del circuito cuando se detiene aquí tal vez no podría verse bien pero en realidad físicamente sí tendría que tenerse en cuenta lo que les estoy diciendo aquí un momento en el que él está succionando entonces él tomará aceite de esta línea y se vendrá para acá y el aceite el aceite que está tomando de esta línea lo debe enviar a esta y cuando se presurice lo va a enviar al tanque eso es para proteger lo mismo y exactamente del otro lado este es el circuito adecuado para el circuito que están viendo corresponde a una de las aplicaciones del acumulador hidráulico y lo vamos a montar exactamente como está allí para luego mostrar su aplicación necesitamos un grupo de accionamiento voy a arrastrar una válvula 2-2 esa válvula 2-2 la voy a ubicar allí simplemente para simular que hubo una falla en la alimentación de la bomba cortamos la alimentación de la bomba porque recuerden que aquí no podemos simplemente apagar el grupo de accionamiento y necesitamos un cilindro de doble efecto necesitamos una válvula 4-2 en este caso no vamos a utilizar válvula reguladora de caudal este punto de aquí se conecta al tanque y se va a poner una válvula accionamiento manual por enclavamiento retorno por muelle y vamos a utilizar un acumulador entonces un acumulador es el que está aquí entonces el acumulador hidráulico es un elemento que está compuesto de varios componentes está compuesto por una válvula 3-3 que gobierna el llenado o descarga de este depósito que es el acumulador como tal el acumulador se va a llenar a una presión a la presión de la limitadora para eso necesitamos garantizar que esta presión que está aquí sea mucho mayor por lo menos esta presión debería ser de 100 y el acumulador va a guardar presión a unos 60 bares y podríamos entonces también ponerle aquí necesitamos una línea que vaya a la descarga cómo funciona esto este circuito de la siguiente manera aquí pongo la alimentación del sistema le pongo aceite aquí puedo funcionar normalmente en caso que tenga aceite del grupo de accionamiento pero llega un momento en que yo necesito tener un aceite acumulado para un efecto de un caso de emergencia o alguna operación cuando ya no cuente con esto entonces lo voy a llenar ahí se está estoy poniendo en comunicación el aceite de la bomba estoy llenando el depósito a la presión de 60 bares en ese momento ya se lleno a 60 y el aceite se está yendo al tanque por la limitadora puedo cerrar ahí queda guardado el aceite en este depósito entonces igual puede seguir trabajando así puede seguir trabajando así pero qué pasa si por alguna razón ya no hay se fue la energía eléctrica ya no tenemos aceite de la bomba lo que se puede hacer es utilizar el aceite que está en este tanque para poder utilizarlo acá pero hizo falta algo dentro del circuito y fue muy importante que es la válvula de cheque voy a aprovechar entonces en este momento para agregársela porque si no el aceite podría entonces irse por esta vía esta válvula de cheque evita que el aceite del acumulador se vaya para esta vía necesito que todo el aceite se vaya al sistema hidráulico entonces simplemente aquí se se elimina y se agrega este esta válvula de cheque así listo nuevamente se simula pone aceite trabaja normalmente regresa ponemos a cargar el acumulador ya se cargó se cierra el aceite está cargado aquí funciona de repente de repente se fuera el fluido eléctrico ya no hay potencia hidráulica y que sucede sucede que puede ser usado el aceite que está aquí el cilindro regresó con el aceite que estaba aquí o puede salir se dan cuenta de que la presión va disminuyendo porque el líquido va disminuyendo esta operación se puede hacer hasta cierto punto hasta cuando se tenga el aceite ya se acabó el aceite del se acabó el aceite del depósito y realmente el aceite en el acumulador no puede ser utilizado por muchas operaciones simplemente una o dos en caso de seguridad aquí está se llena en caso de que realmente se necesite desalojar el aceite del acumulador entonces tendríamos que utilizar esta posición en esta posición el aceite del acumulador se envía directamente al tanque ahí se llena aquí se descarga en este software es posible conocer algo acerca de los de los componentes y aquí pueden ver ustedes lo que es el acumulador hidráulico y así con cada uno de los componentes el acumulador hidráulico pueden ver que aquí hay una válvula esta válvula tiene tres posiciones esta válvula 3-3 tiene un manómetro tiene un depósito acumulador tiene un punto de conexión P tiene una válvula limitadora de presión tiene la conexión al punto T es decir que cada elemento que ustedes tengan aquí ustedes lo pueden mirar aquí en descripción del componente inclusive pueden ver en otro software pueden ver la foto del componente descripción del componente de los cilindros de doble efecto aquí pueden ver cilindros de doble efecto doble vástago y todo ello entonces a lo largo de estos ejemplos se ha hecho un recorrido por los circuitos hidráulicos básicos que se pueden conocer en un curso de hidráulica y que dan el punto de partida para que comiencen a conocer el principio de funcionamiento de cada uno de los elementos de las válvulas y de los componentes de las válvulas de las válvulas